Entender el comportamiento de algunos fenómenos físicos, desde la escala atómica a la nanométrica, es un objetivo que se encuentra en la frontera del conocimiento y que es materia de estudio de lo que conocemos como ciencia básica. En este video, se presenta el conocimiento científico y las ideas detrás de uno de los proyectos de ciencia de frontera apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. En este contexto, el Dr. Rubén Barrera, investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, así como responsable de una de dichas propuestas de investigación, nos expone sus ideas asociadas a esta pesquisa. El objetivo del presente video es apuntar la importancia que tienen los materiales en nuestra vida, pero sobre todo los materiales que utilizamos para fabricar nuestros instrumentos de trabajo. Ya que estos instrumentos de trabajo son los que utilizamos para producir los elementos que pueden satisfacer nuestras necesidades, tanto a nivel individual como a nivel social. Por otro lado, el conocimiento profundo de estos materiales hace posible que se puedan mejorar y con ello mejorar las herramientas de trabajo y con ello mejorar los productos que con ellas se producen. Pero el objetivo fundamental de este video es hacer ver que en la actualidad los materiales con los que fabricamos nuestras herramientas de trabajo son muy complejos y es donde la ciencia juega un papel fundamental para tener ese conocimiento profundo de esos materiales y el poder mejorarlos día con día. Finalmente, queremos hablar un poco sobre el futuro, el futuro desarrollo de estos materiales y su impacto que tendrían en la tecnología y, por ende, en la convivencia social. Los materiales son las sustancias que componen a un objeto y el estudio de sus propiedades y funciones ha llevado a que los humanos hagamos propuestas fascinantes. En este fragmento, se hace una breve exposición sobre cómo el desarrollo de nuevos materiales nos ha permitido explorar lugares innovadores y generar actividades que hasta hace algunos años parecían inimaginables. Es indudable que el desarrollo de los nuevos materiales han hecho posible la creación de una tecnología que nos proporciona acceso a casi ilimitado a la información y ha modificado en gran parte la forma en cómo nos comunicamos. Si actualmente queremos leer un libro determinado o escuchar una canción o ver una película, ya lo podemos hacer si tenemos acceso a Internet y casi sin problema. La existencia de Internet, de las redes sociales, de las plataformas de comunicación virtual. Todo esto ha tenido un gran impacto y está transformando no solo nuestra forma de comunicarnos, sino también nuestra forma de trabajar y hasta nuestra forma de hacer política. Con el acceso a las nuevas herramientas de trabajo, estamos transformando no solo la manera de hacer ciencia, sino también los tratamientos de las enfermedades y de los cultivos. Los materiales con los que la humanidad ha convivido desde sus orígenes han moldeado las actividades desempeñadas por distintas poblaciones e impactado en la estructura social a través del paso del tiempo. En este sentido, el Dr. Barrera describe las divisiones temporales basadas en los materiales empleados y propone una denominación contemporánea. Nuestra historia comienza desde hace mucho tiempo, desde hace 90.000 años antes de nuestra era, con lo que se llamó la era de piedra. Es decir, que los instrumentos de trabajo eran realizados con piedra y con madera y eran instrumentos primitivos, hachas, mazos, que poco a poco se fueron sofisticando y ya en el Neolítico, de 10.000 a 3.000 años antes de nuestra era. Con herramientas un poco más elaboradas, se lograron hacer objetos como metates para muler los granos o como vasijas y pósimos. Y se hicieron también los grandes monumentos de piedra. Posteriormente, pasamos a lo que se llama la edad de los metales, donde se empieza a descubrir el metal y a poderlo fundir y crear aleaciones como el bronce. Entonces tenemos la edad de bronce, que va hasta 1200 antes de nuestra era, donde ya los objetos producidos con estas herramientas de trabajo pues son realmente vasijas ya más sofisticadas, más ordenadas y las primeras armas, también como las puntas de las flechas o las puntas de las lanzas. Pasando el tiempo, estas aleaciones se perfeccionan y viene lo que se llama la edad de hierro, donde ya son aleaciones, o sea, combinación de metales, que le dan una dureza mucho más grande y se empiezan a producir ya objetos pues más prácticos, digamos, como para la agricultura, pero también para la guerra. Los cascos, los cuchillos, las lanzas y posteriormente, pues las espadas y los cañones. Pero podemos preguntarnos en qué edad estamos ahora. Yo le llamo la edad de los semiconductores. ¿Por qué? Porque nuestros elementos, nuestras herramientas de trabajo son ahora pues las computadoras, los teléfonos celulares. ¿Y de qué están hechos las computadoras, los teléfonos celulares? Están hechos de semiconductores. Los más usados son el silicio y el asenudo de galio. Entonces, todos los instrumentos de trabajo o la mayor parte o los más importantes están hechos con semiconductores. Y por eso yo le llamo a esta edad, la edad de los semiconductores. Los semiconductores están presentes en las herramientas con las que desempeñamos nuestras labores y actividades cotidianas. Entender sus propiedades físicas y la distinción que existe con los materiales aislantes y conductores, así como conocer su desarrollo y el contexto histórico en el que esto ha sucedido, es de relevancia porque nos da la posibilidad de apreciar la complejidad que hay en los instrumentos con los que convivimos en nuestro día a día. La pregunta ahora es, ¿cómo aparecen los semiconductores en los nuevos herramientas de trabajo, como son las computadoras y los celulares? Bueno, la aparición de los semiconductores se remonta a la invención del transistor. Fue inventado en 1947 en los laboratorios Bell por tres físicos, que son William Shockley, John Bardeen y Walter Bratt. Consiguieron este invento que los llevó a ganar el premio Nobel en 1956. Y el transistor está constituido por semiconductores. El primer transistor me parece que fue hecho con germanio. Pues este es el punto de partida para la introducción de los semiconductores en la electrónica moderna. Por cierto, John Bardeen, después de los laboratorios Bell, fue contratado como profesor de física en la Universidad de Illinois. Allí es donde yo lo conocí porque hice ahí mi doctorado. Él me dio un curso de teoría de la superconductividad porque John Bardeen también ganó otro premio Nobel en 1972 precisamente por la teoría de la conductividad. Pero dejando estas cuestiones personales, ¿y un semiconductor qué es? Bueno, un semiconductor es un material que conduce la electricidad, pero no con la misma facilidad que la conduce, por ejemplo, el cobre y los demás conductores. Y entonces, ¿por qué son tan importantes estos materiales semiconductores? Pues la importancia recae en que es posible modificarlos de tal manera de poder fabricar materiales semiconductores con propiedades de conducción muy específicas que satisfagan los requerimientos de los nuevos diseños de circuitos electrónicos. Pero la pregunta fundamental, digamos, es ¿por qué unos materiales son conductores, otros materiales son aislantes y otros materiales son semiconductores? Esta pregunta estuvo sin respuesta por muchos siglos, digamos, y no fue sino con el advenimiento de la mecánica cuántica cuando fue posible responder esta pregunta. La mecánica cuántica es uno de los grandes logros de la física y es la que describe el comportamiento de las partículas muy pequeñas, como los electrones, que no siguen el mismo tipo de mecánica, el mismo tipo de descripción de sus movimientos, como los objetos macroscópicos, como las pelotas de tenis o los planetas del sistema planetario. Es otro tipo de dinámica, otro tipo de forma en que se describe el movimiento de estas pequeñas partículas y que siguen la famosa ecuación llamada la ecuación de Schrödinger, que en honor al físico austríaco Erwin Schrödinger, que fue el primero que la escribió, el primero que la entendió, lo que le llevó a ganar el Premio Nobel de Física en 1933. ¿Pero qué es lo que nos dice esta mecánica cuántica con relación a los átomos? Por ejemplo, aquí hay un dibujito, obviamente muy primitivo, de cómo se pensaba en los inicios de la mecánica cuántica, cuál era la estructura de los átomos, donde se tiene un núcleo positivo y los electrones dando vueltas alrededor del núcleo, como en un pequeño sistema planetario, pero con la condición de que las órbitas de los electrones son muy específicas. Solo pueden estar en esas órbitas y no en ninguna otra órbita. Se dice que estas órbitas están cuantizadas, y de ahí el nombre de la mecánica cuántica, y la energía de los electrones en esas órbitas está cuantizada, y hay lo que se llaman los niveles de energía, como que a cada órbita corresponde un nivel de energía en las que los electrones pueden estar. Entonces, en un átomo, varios de los niveles de energía están ocupadas, que son ocupadas por los electrones, que son las bolitas rojas que aparecen en el dibujo, y hay otros niveles de energía que están desocupados. Esta sería lo que se llama la estructura electrónica del átomo. Pero ahora, ¿qué sucede si juntamos a los átomos? Por ejemplo, los átomos de carbono, los juntamos y formamos un sólido. Los podemos llevar a una estructura como el grafito, o a una estructura como el diamante. ¿Qué le pasa a esos niveles de energía? Pues cada átomo tiene un nivel de energía distinto, que se van juntando y se van separando unos entre otros, y en lugar de formar niveles discretos, forman bandas continuas de energía, donde los electrones pueden estar. Tenemos bandas ocupadas y bandas desocupadas. Entre una banda y otra podemos decir que hay una banda prohibida, donde los electrones no pueden estar. A la banda ocupada, más llena, digamos, se le llama la banda de valencia, y a la banda desocupada, que sigue en energía, se le llama la banda de conducción, porque de esa banda de energía los electrones se pueden mover libremente en el sólido. Entonces, esta teoría de bandas aparece por primera vez en un libro que se llama La teoría moderna de sólidos, publicada en 1940 por Frederick Seitz, que da origen a lo que después se llamó la física del estado sólido. Por cierto, Frederick Seitz fue después el jefe del Departamento de Física en la Universidad de Linoa y en esa universidad fue el que promulgó el estudio de la física del estado sólido. Pero, ¿cómo podemos entonces usar esta teoría de bandas para explicar la diferencia entre los aislantes, los conductores y los semiconductores? Pues, si vemos, por ejemplo, la banda de valencia que está ocupada, la banda de conducción, y existe una banda prohibida muy ancha en energía, entonces, si aplicamos una pequeña diferencia potencial, damos un poco de energía, esa energía no es suficiente para pasar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, y por tanto, el material no va a conducir electricidad y va a ser un aislante. Por otro lado, si esa banda prohibida no existe, entonces, con una pequeña diferencia potencial, podemos pasar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, y la banda de conducción se puede mover libremente por el sólido, y eso es lo que los hace conductores. Por otro lado, en el semiconductor existe una banda prohibida también entre la banda de valencia y la banda de conducción, pero no es tan ancha en energía como la que aparece en los aislantes. Es más angosta energía, y a esto es a lo que se le llama un semiconductor intrínseco. Pero, ¿cuáles son las propiedades de conducción de estos semiconductores? Pues, lo importante es que los semiconductores se pueden modificar de tal manera de controlar sus propiedades de conducción. Por ejemplo, en un conductor, en un aislante, no podemos modificar esas propiedades. Sin embargo, en los semiconductores lo podemos hacer introduciendo impurezas de otro material. Por ejemplo, si tenemos un semiconductor como el silicio, e introducimos impurezas de arsénico, el arsénico es una impureza donadora, es decir, que va a donar electrones. Esos electrones van a estar en un nivel muy cercano a la banda de conducción. Entonces, con una pequeña diferencia potencial podemos sacar a los electrones de ese nivel a la banda de conducción y producir una conducción de electrones. Y estos semiconductores se llaman tipo N, N de negativo, porque producen corriente electrónica que es de signo negativo. Por otro lado, si introducimos otro tipo de impurezas, por ejemplo, de poro en el silicio, estas son impurezas aceptoras que aceptan electrones en un nivel muy cercano a la banda de valencia, dejando un hueco en la banda de valencia. Y ese hueco se comporta como si fuera una carga positiva. A estos semiconductores se les llama tipo P. Entonces, como se ve, si nosotros controlamos la cantidad y el tipo de impurezas que ponemos, podemos cambiar las propiedades de conducción de los semiconductores de tal manera que puedan satisfacer requerimientos de diseño. Una de las propiedades o una de las ventajas que tienen es de que, por ejemplo, si ponemos un semiconductor tipo P junto con un semiconductor tipo N, se llama una junta PN. Esta tiene propiedades electrónicas que no vamos a entrar en detalle, pero que fueron la base de la construcción y de la invención del transistor. Entonces, son estas propiedades de los semiconductores, esta versatilidad que tienen poder ser modificados en sus propiedades conductoras, lo que los ha hecho una parte primordial, esencial de nuestras nuevas herramientas de trabajo, como son las computadoras y los teléfonos celulares. Como se mencionó anteriormente, la teoría de bandas forma parte del conjunto de conocimientos de la física del estado sólido, una rama que estudia cómo las propiedades a escala atómica de los materiales tienen relevancia, a su vez, en sus propiedades a gran escala. En el siguiente video, se describe la capacidad explicativa de la teoría de bandas y los materiales que son su objeto de estudio. Es importante también hacer notar que esta teoría de bandas es válida solo para los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos son aquellos cuyos átomos están ordenados en una red periódica que se repite en las tres dimensiones. En ese sentido, podríamos decir que es un modelo de un cristal infinito. ¿Y por qué eso lo vale para el estudio de los materiales cristalinos? Pues porque la matemática que se necesita para resolver la ecuación de Schrodinger se hace más fácil o si no más fácil, más tratable cuando se tienen estas condiciones de periodicidad. Bajo estos aspectos se pueden entonces predecir muchas de las propiedades de la materia sólida. Con este estudio podemos saber si un material es conductor o es aislante o es semiconductor o si cuando interacciona con la luz es transparente o es opaco. Esto llevó muchos años, todo este estudio, con la producción de libros y artículos donde se predecían esas propiedades y también de muchos experimentos donde se cotejaban estas predicciones de la teoría. Sin embargo, la física que llamamos ahora la física del estado sólido siguió evolucionando y se empezaron a tratar materiales cada vez más complejos. Por ejemplo, materiales que tuvieran una superficie, o sea, tratar con cuidado las propiedades de la superficie de los cristales. Es claro que cerca de la superficie los átomos se acercan o se alejan más, hay una distorsión y eso cambia mucho las propiedades de la superficie en comparación a las propiedades que tiene en el interior del cristal. Este estudio de superficies resulta interesante porque se puede entonces conocer o estudiar la interacción de átomos que vienen del exterior y se depositan sobre la superficie y esto tiene aplicaciones muy importantes en lo que se llama los fenómenos de catálisis, donde la reacción química se desarrolla sobre la superficie del catalizador, que es este cristal, y sin que el catalizador, sin que el cristal intervenga en la reacción química. Como vemos, se siguió estudiando sistemas cada vez más complejos y una de las novedades ahora a principios del siglo es el estudio de lo que se llaman los materiales 2D, cuyo prototipo es el grafeno. El grafeno es lo que podemos llamar pura superficie, es una colección de átomos que interaccionan y se acomodan en la forma de un panal de abejas, como muestra aquí la figura, y es una sola capa atómica, entonces en ese sentido sí se podría decir que es pura superficie y se encuentra que este grafeno tiene propiedades muy interesantes y diferentes a las que tienen los cristales o la región superficial de los cristales. Les llamamos ahora materiales 2D, no solo aquellos que tienen el espesor de una sola capa atómica, sino también de estructuras cuyo espesor no es un solo átomo, sino puede ser dos o tres. Estos materiales 2D han atrapado la atención de muchos físicos y químicos y se ha encontrado que tienen propiedades realmente interesantes y que han dado pie a sugerencias de una multitud de posibles aplicaciones. La física del estado sólido es la base teórica de la ciencia de los materiales. Estudiar la interacción de los átomos que los componen resulta relevante por las nuevas explicaciones que podemos dar sobre el comportamiento de la materia, así como por las propiedades novedosas que puedan surgir de dicha relación. A continuación, el doctor Barrera nos habla de un proyecto de investigación a su cargo, en el que participan distintas instituciones nacionales e internacionales, así como un grupo nutrido de científicos. Creo que es también importante ahora comentar el uso de las analogías en ciencia. Cuando se percibe que dos sistemas son análogos, son parecidos, se espera también que sus propiedades sean también parecidas o al menos equivalentes. En nuestro caso, estamos investigando en un proyecto de ciencia básica apoyado por el CONACYT, las analogías entre los materiales 2D y otro tipo de materiales cuyos elementos son 100 o 1000 veces de tamaño más grande que los átomos de carbono. A estos sistemas se les llama metasuperficies y están hechos por pequeñas esferas, digamos, de oro de tamaño nanométrico que se colocan de manera periódica como están colocados los átomos de carbono en el grafeno o con otro tipo de periodicidad. El tamaño de estas esferas es de unos 10 a 100 nanómetros en donde un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Se ha encontrado que el comportamiento de los electrones en los materiales 2D es análogo o parecido al comportamiento de la luz en las metasuperficies la cual se puede detectar midiendo la luz transmitida o reflejada por estas metasuperficies. si se adhirieran digamos moléculas de un contaminante sobre las esferas entonces cambiarían las propiedades de la luz reflejada o transmitida y midiendo estos cambios se podría detectar su presencia. En ese sentido estas metasuperficies podrían servir como detectores como sensores de contaminación. Existen también muchas otras posibilidades de aplicación y de ahí su importancia. Por último quisiera hacer algunas reflexiones sobre el futuro. Como hemos visto la incorporación de estos nuevos materiales en nuestras herramientas de trabajo han dado lugar a un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Y lo que quiero apuntar que este es sólo el principio de una gran transformación que es muy difícil predecir hacia dónde nos va a llevar. Gracias por ver el video.